Somos tiempo, somos... Queridos jóvenes, toda excesiva acumulación de riqueza es injusta, es inmoral. Se puede llamar democracia a una situación donde menos del 2% de familias poseen el 90% de las grandes empresas. ¿Es meritocracia que un alto ejecutivo pueda ganar en dos meses, en dos meses, lo que gana un obrero en toda su vida? ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Moralmente se puede justificar todo esto. No hablemos de paz, de justicia, ni siquiera de democracia, mientras existan estas contradicciones, estas diferencias. Somos paz, somos todos, somos millones.